Hoy leemos seis cuentos de Anton Chekhov que se puede ver en el orden en la descripción del vídeo. Antes de dar comienzo a estos cuentos, tres frases del genial autor. Una. El talento de un artista vale a veces lo que el cerebro de un científico. Dos. Cuando todo esté dicho y hecho, ninguna literatura puede superar el cinismo de la vida real. No emborracharás con un vaso a alguien que ya se ha bebido todo el barril. Tres. El hombre ha sido dotado con la razón, con el poder de crear. Así que puede añadir a lo que se le ha dado. Pero hasta ahora no ha sido un creador, solo un destructor. Y ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. El talento. Un cuento de Anton Chekhov. Jégor Savic, pintor residente en la casa veraniega propiedad de la viuda de un oficial, está en su habitación, sentado en la cama y entregado a la melancolía propia de las horas matinales. Densas y torpes nubes cubren por entero el cielo, sopló un viento frío y penetrante, y los árboles, todos con un quejido, se doblan llorosos hacia un lado. Un torbellino de hojas amarillas revolotea por el aire y por el suelo. Adiós verano. En su género esta tristeza de la naturaleza, contemplada con ojos de artista, es maravillosa y poética. Pero Jégor Savic se siente indiferente a cualquier clase de belleza. Es presa del aburrimiento. Y solo la idea de que mañana no estará en esta casa tiene poder para consolarle. Por la cama, las sillas, las mesas y el suelo, hay esparcidas almohadas, mantas y cestas. Las habitaciones no han sido barridas y de las ventanas fueron arrancadas las cortinillas de percal. Mañana tendrá lugar el traslado a la ciudad. La patrona, biguda, no está en casa. Salió en busca de carros que alquilar para la mudanza del día siguiente, mientras Katia, su hija, joven de unos veinte años de edad, aprovechando la ausencia de su severa mamá, hace tiempo que está sentada en la habitación del joven pintor. Este se marcha mañana. Y ella tiene muchas cosas que decirle aún. Lleva un rato, habla que te habla y le parece que todavía no le ha dicho ni la décima parte de lo que quiere decir. Con ojos arrasados de lágrimas contempla la desmelenada cabeza del pintor. La contempla con tristeza y con entusiasmo. Yegor Savic. Está desgreñado como una fiera. El pelo le llega hasta las patillas. La barba le sale del cuello. De las narices, de las orejas y de los ojos se esconden bajo unas cejas pobladas y caídas. Todo ello presenta un aspecto tan espeso, tan embrollado, que se diría que la cucaracha o la mosca, enredadas allí dentro, como en un bosque marañado, no podrían salir de él en toda su vida. Yegor Savic escucha a Katia y bosteza. Está cansado. Cuando Katia empieza a sollozar, la mira de un modo taciturno entre sus pesadas caídas frunce el entrecejo y dice con voz, de bajo profundo. —No puedo casarme. —¿Por qué? —pregunta Katia, bajito. —¿Por qué un pintor, o sea, un hombre que vive para el arte, no puede casarse? El pintor tiene que ser libre. —Pero, ¿es que cree que yo iba a molestarle? —No hablo por mí. Lo digo en general. Los escritores y los pintores célebres nunca se casan. —Ya sé que usted llegará a ser una celebridad. Eso lo comprendo perfectamente. Pero desde usted cuenta. —Me da miedo, mamá. Es muy severa e irritable, y cuando sepa que no se casa usted conmigo habrá que verla que se armara. —¡Qué desgracia la mía! Y como para colmo, ¿no le ha pagado usted el alquiler? —Al diablo con ella. Se lo pagaré. Y Jégor Savic, levantándose, empezó a pasear por la habitación. —¡Qué bueno sería poderse marchar al extranjero! —dice. El pintor empieza a hablar de que no hay cosa más fácil que emprender un viaje al extranjero. Basta para esto pintar un cuadro y venderlo. —Claro —dice Katia. —¿Y por qué no ha pintado usted este verano? —¿Es acaso posible trabajar en este cobertizo? —dice enojado el pintor. —¿Dónde iba a encontrar aquí los modelos? Abajo, en alguna parte, sonó un portazo. Katia, que espera de un momento a otro la llegada de su madre, se levanta y sale corriendo. El pintor ha quedado solo. Durante largo rato continúa paseando por la habitación, entre las sillas y los montones de enseres domésticos. —Oye a la viuda. Ya de vuelta, mete el ruido con los cacharros y contra los mucis que le han pedido dos rubros por un carro. Lleno de tristeza, Yegor se detiene ante un pequeño armario y permanece un gran rato frunciéndole entrecejo a la botella de vodka. —¡Ojalá te mataran! —No hay quien pueda vivir en paz contigo —oye decir a la madre regañando a Katia. El pintor bebe un vasito. La nube sombría que envuelve su alma se disipa poco a poco y empieza a experimentar la sensación de que, en su vientre, todos los intestinos sonríen, empiezan a soñar. En la imaginación se ve ya convertido en una celebridad. No puede representarse sus creaciones futuras, pero sí ve con claridad que los periódicos hablarán de él, las tiendas venden su retrato y que sus amigos le miran con envidia. Se imagina a sí mismo, sentado en una sala, ricamente alajada y rodeado de lindas admiradoras, aunque todo de un modo confuso, algo turbio, debido a que toda su vida no ha visto ni una sola vez una sala. No puede distinguir bien a las bellas admiradoras porque tampoco en toda su vida ha visto una admiradora ni una joven decente aparte de Katia. Generalmente, quienes no conocen la vida suelen ver a ésta a través de los libros leídos, pero los libros para Yegor Xavis eran algo desconocido. En una ocasión se propuso leer a Gogol. Y al llegar a la segunda página, se durmió. Este maldito no quiere encenderse, se oye gritar abajo a la viuda, luchando con el samovar. ¡Katia! ¡Trae el carbón! El soñador artista experimenta la necesidad de hacer a alguien partícipe de sus esperanzas y de sus ensueños. Baja a la cocina, llena de tufo, junto a cuya oscura estufa se encuentra Katia y la gruesa viuda y sentándose al lado de una tinaja se pone a charlar. ¡Qué grato es esto de ser pintor! Se va donde se quiere y se hace lo que quiere. No necesita uno trabajar ni arar la tierra. No tiene unos superiores encima. Yo soy el superior de mí mismo. Y sin embargo, también trabajo para la humanidad. Después de comer, el pintor se retira a descansar. Por regla general suele dormir hasta el crepúsculo. Pero esta vez ha transcurrido poco tiempo desde la comida. Cuando siente que alguien le tira de un pie. Que alguien ríe y pronuncia su nombre. Abriendo los ojos ve ante ellos a su amigo Uclekin, el paisajista que pasó el verano en la región de Kostroma. ¡Qué sorpresa! Se alegra. ¿A quién estoy viendo? Se suceden los saludos y las preguntas. ¿Traes algo? Seguramente llevarás hechos por lo menos 100 bocetos, dice Yegor Xavis mirando a Uclekin extraer sus objetos de la maleta. Sí, algo hice. ¿Y tú? ¿Pintaste algo? Yegor Xavis saca de debajo de la cama un lienzo montado en un bastidor todo empolvado y cubierto de telarachas. Aquí tienes. Joven junto a la ventana después de separarse de su novio, explica. Lo hice en tres sesiones, pero todavía no está terminado. El cuadro es un ligero esbozo de Katia sentada al lado de la ventana por la que se divisa el jardín y una lejanía a color malva. A Uclekin no le gusta el cuadro. ¡Mmm! Ahí ambienta en él expresión, dice. Tiene perspectiva. Pero el color, por esta parte, chilla, chilla, chilla demasiado. Sobre la mesa hace su aparición la botella de vodka. Cuando llega el anochecer aparece Gostylev, amigo y vecino de Yegor Xavis, pintor de historia, hombre de unos 35 años que también promete mucho. Lleva igualmente, melena, una blusa con cuello a los Shakespeare y su actitud es de gran dignidad. Al ver el vodka, hace una mueca de desagrado y se lamenta de estar enfermo del pecho, pero luego, cediendo a los ruegos de sus compañeros, bebe una copa. Tengo una gran idea, dice ligeramente borracho. Quiero expresar un Nerón, un heredes o cualquier otra figura de ese género, ¿comprenden? Pero bajo un signo contrario, el cristianismo. De un lado, Roma Antigua, de otro el cristianismo, ¿comprenden? Lo que quiero expresar es la época, ¿comprenden? La época. Mientras tanto, la viuda sigue dando órdenes en voz alta. Katia, sirve los pepinos. Katia, corre por a la tienda de Sidorov. Los tres amigos, como lobos enjaulados, recorren a grandes pasos la habitación. Hablan sin parar, con sinceridad y animación. Los tres están excitados e inspirados. Escuchándoles se sentiría uno inclinado a creer que tienen entre las manos el porvenir, la celebridad y el dinero. A ninguno de ellos se le ocurre pensar que el tiempo pasa, que la vida se acorta cada día y se acerca a su final, que ya han comido mucho pan ajeno y su obra todavía es nula. Los tres son víctima de la implacable ley por la que entre centenares de principiantes que ofrecen esperanza, solo dos o tres alcanzan la suerte, mientras los restantes quedan fuera de sorteo pereciendo después de haber servido únicamente de carne de cañón. Alegres y felices y valientes se enfrentan con el futuro. Ya son cerca de las dos de la madrugada cuando Kosiaev se despide y después de arreglarse el cuello a los Shakespeare, se marcha a su casa. El paisajista se queda a pasar la noche en casa del pintor de género. Antes de acostarse, Yegor Savits recoge la vela y va a la cocina a beber agua. En el oscuro y estrecho pasillo, Katia, sentada sobre el baúl y con las manos descansando sobre las rodillas, mira el techo. En su rostro pálido y afligido se dibuja una sonrisa beatífica y sus ojos brillan. —¿Eres tú? ¿En qué piensas? —le pregunta Yegor Savits. —Pienso en cuando usted sea una celebridad —dice ella a media voz. —¡Qué gran hombre ha de ser! Acabo de oír su conversación y estoy soñando, soñando. Y Katia ríe dichosa. Luego llora y pone las manos con veneración sobre los hombros de su pequeño dios. Fin Un viaje de novios Un cuento de Anton Chekhov Sale el tren de la estación de Balagor del ferrocarril Nicolás. En un vagón de segunda clase de los destinados a fumadores, dormitan cinco pasajeros. Habían comido en la fonda de la estación, y ahora, recostados en los cojines de su departamento, procuran conciliar el sueño. La calma es absoluta. Se abre la portezuela y penetra un individuo alto, derecho como un palo con sombrero color marrón y abrigo de última moda. Su aspecto recuerda el dese corresponsal de periódico que suele figurar en las novelas de Julio Verne, o en las operetas. El individuo se detiene en la mitad del coche. Respira fuertemente, se fija en los pasajeros y murmura. No, no es aquí. El demonio que lo entienda. Me parece incomprensible. No, no. No es este el coche. Uno de los viajeros le observa con atención y exclama alegremente. Iván Alexevis, es usted. ¿Qué milagro le trae por acá? Iván Alexevis, se estremece, mira con estupor al viajero y alza los brazos al aire. Petro Petrovich, tú por acá. Cuánto tiempo que no nos hemos visto. ¿Cómo iba yo a imaginar que viajaba usted en este mismo tren? ¿Y cómo va su salud? No va mal, pero he perdido mi coche y no sé dar con él. Soy un idiota, merezco que me den palos. Iván Alexevis no está muy seguro sobre sus pies y ríe constantemente. Luego añade. La vida es fecunda en sorpresas. Salí al andén con objeto de beber una copita de coñac. La bebí y me acordé de que la estación siguiente está lejos, por lo cual era oportuno beberme otra copita. Mientras la apuraba, sonó el tercer toque. Me puse a correr como un desesperado y saldé al primer coche que encontré delante de mí. ¿Verdad que soy imbécil? Noto que está usted un poco alegre, dice Petro Petrovich. Quédese usted con nosotros, aquí tiene un sitio. No, no, voy en busca de mi coche. Adiós. No sea usted, tonto. No vaya a caerse al pasar de un vagón a otro. Siéntese y al llegar a la estación próxima buscará usted su coche. Iván Alexevis permanece indeciso y suspira y toma asiento en frente de Petro Petrovich. Se halla agitado y se encuentra como sobre alfileres. ¿A dónde va usted, Iván Alexevis? Yo al fin del mundo. Mi cabeza es una olla de grillos. Yo mismo ignoro dónde voy. El destino me sonríe y viajo. Querido amigo, ¿ha visto usted jamás algún idiota que sea feliz? Pues aquí delante de usted sea ya el más feliz de estos mortales. ¿Nota usted algo extraordinario en mi cara? Noto solamente que está un poquito... Seguramente la expresión de mi cara no vale nada en este momento. Lástima que no haya por ahí un espejo. Quisiera contemplarme. Palabra de honor. Me convierto en un idiota. Figúrese usted que en este momento hago mi viaje de boda. ¿Qué le parece? ¿Cómo? ¿Usted se ha casado? Hoy mismo he contraído matrimonio. Terminada la ceremonia anupcial, me fui derecho al tren. Todos los viajeros lo felicitan y le dirigen mil preguntas. Enhorabuena, añade Petro Petrovich. Por eso está usted tan elegante. Naturalmente. Para que la ilusión fuese completa, hasta me perfumé. Me he dejado arrastrar. No tengo ideas ni preocupaciones. Solo me domina un sentimiento de beatitud. Desde que vine al mundo nunca me sentí tan feliz. Iván Alevich. Cierra los ojos y mueve la cabeza. Luego empieza de nuevo. Soy feliz hasta lo absurdo. Ahora mismo entraré en mi coche. En un rincón del mismo está sentado un ser humano que se consagra a mí con toda su alma. Querida mía, ángel mío, cabullito mío, fliorexia de mi alma, qué piececitos los suyos son tan menudos, tan diminutos, que resultan como alegóricos. Quisiera comérmelos. Usted no comprende estas cosas. Usted es un materialista que lo analiza todo. Son ustedes unos solteros a secas. Al casarse ya se acordarán de mí. Entonces se preguntarán, ¿dónde está aquel Iván Alevich? Dentro de pocos minutos entraré en mi coche. Sé que ella me espera impaciente y me acogerá con fruición, con una sonrisa encantadora. Me sentaré al lado suyo y le acariciaré el rostro. Iván Alevich menea la cabeza y se ríe a carcajadas. Pondré mi frente en su hombro y pasaré mis brazos en torno a su talle. Todo estará tranquilo. Una luz poética nos alumbrará. En momentos semejantes habría que abrazar al universo entero. Petro Petrovis permítame que lo abrace. Como usted guste. Los dos amigos se abrazan en medio del regocijo de los presentes. El feliz recién casado prosigue. Y para mayor ilusión beberé un par de copitas más. Lo que ocurrirá entonces en mi cabeza y en mi pecho es imposible de explicar. Yo que soy una persona débil e insignificante, en ocasiones tales me convierto en un ser sin límites. Abarco el universo entero. Los viajeros, al oír la charla del recién casado, cesan de dormitar. Iván Alevich se vuelve de un lado para otro, gesticula, ría a carcajadas y todos ríen con él. Su alegría es francamente comunicativa. Sobre todo, señor, no hay que analizar tanto. ¿Quieres beber? Bebe. Inútil filosofar sobre si esto es sano o mal sano. Al diablo con la psicología. En esto, el conductor pasa. Amigo mío, le dice al recién casado, cuando atraviese usted por el coche 209, verá una señora con sombrero gris sobre la cual campea un pájaro blanco. Dígale que estoy aquí sin novedad. Perfectamente, contesta el conductor. Lo que hay es que en este tren no se encuentra un vagón 209, sino uno que lleva el número 219. Lo mismo da que sea el 209 que el 219. Anuncie usted a esa dama que su marido está sano y salvo. Iván Alevich se coge la cabeza ante las manos y dice, Marido, señora, ¿desde cuándo, marido? Mereces azotes, qué idiota. Ella ayer todavía era una niña. En nuestro tiempo es extraordinario ver a un hombre feliz. Más fácil parece ver a un elefante blanco. Pero ¿quién tiene la culpa de eso? Replica Iván Alevich, extendiendo sus largos pies calzados con botines puntiagudos. Si alguien no es feliz, suya es la culpa. ¿No lo cree usted? El hombre es el creador de su propia felicidad. De nosotros depende el ser felices. Más no quieren serlo. Ellos están sus manos, sin embargo, destaludamente huyen de su felicidad. ¿Y de qué manera? exclaman en coro los demás. Muy sencillamente, la naturaleza ha establecido que el hombre en cierto periodo de su vida ha de amar. Llegado este instante, debe amar con todas sus fuerzas. Pero ustedes no quieren obedecer a la ley de la naturaleza. Siempre esperan alguna otra cosa. La ley afirma que todo ser normal ha de casarse. No hay felicidad sin casamiento. Una vez que la oportunidad sobreviene, a casarse. ¿A qué vacilar? Ustedes no se casan. Siempre andan por caminos extraviados. Diré más todavía. La Sagrada Escritura dice que el vino alegra el corazón humano. ¿Quieres beber más? Con ir al buffet el problema está resuelto. Y nada de filosofía. La sencillez es una gran virtud. Usted asegura que el hombre es el creador de su propia felicidad. ¿Qué diablos de creadores ese? Si basta un dolor de muelas, o una suegra mala para que toda su felicidad se precipite en el abismo. Todo es cuestión de azar. Si ahora nos ocurriera una catástrofe, ya hablaría usted de otro modo. Tonterías. Las catástrofes ocurren una vez al año. Yo no temo al azar. No vale la pena hablar de ello. Me parece que nos aproximamos a la estación. ¿A dónde va usted? Interroga Petro Petrovich. ¿A Moscú o más al sur? Como yendo hacia el norte, podré dirigirme a Moscú o más al sur. En caso es que Moscú no sea allá en el norte. Ya lo sé. Pero ahora vamos a Petersburgo, dice Iván Galievich. No sea usted majadero. ¿A dónde vamos es a Moscú? ¿Cómo a Moscú? Es extraordinario. ¿Pero dónde tomó usted el billete? ¿Para Petersburgo? En tal caso lo felicito. Usted se equivocó de tren. Transcurre medio minuto en silencio. El recién casado se levanta y mira a todos con ojos azorados. Sí, sí, explica Petro Petrovich. En Balagor usted cambió el tren. Después del coñac usted cometió la ligereza de subir al tren que cruzaba con el suyo. Iván Alevis se pone lívido y da muestras de gran agitación. ¡Qué imbécil soy! ¡Qué indigno! ¡Que los demonios me lleven! ¿Qué he de hacer? En aquel tren está mi mujer sola, mi pobre mujer que me espera. ¡Qué animal soy! El recién casado, que se había puesto en pie, se desploma sobre el sofá y se revuelve cual si le hubieran pasado un callo. ¡Qué desgraciado soy! ¿Qué voy a hacer ahora? Nada, dicen los pasajeros para tranquilizarlo. Procura usted telegrafiar a su mujer en alguna estación y de ese modo la alcanzará usted. El tren, rápido, dice el recién casado. ¿Pero dónde tomaré el dinero toda vez que es mi mujer quien lo lleva consigo? Los pasajeros, riendo, hacen una colecta y facilitan al hombre feliz los medios de continuar el viaje. Fin Una noche de espanto Un cuento de Anton Chekhov Palideciendo, Iván Ivanovich empezó la historia con emoción. Densa niebla cubría el pueblo cuando en la noche vieja de 1883 regresaba a casa. Pasando la velada con un amigo nos entretuvimos en una sesión espiritualista. Las callejuelas que venían de atravesar estaban negras y había que andar casi a tientas. Entonces vivía en Moscú en un barrio muy apartado. El camino era largo los pensamientos confusos tenía el corazón oprimido. Declina tu existencia, arrepiéntete había dicho el espíritu de Spinoza que habíamos consultado. Al pedirle que me dijera algo más no sólo repitió la misma sentencia sino que agregó Declina tu existencia, arrepiéntete Esta noche No creo en el espiritismo pero las ideas y hasta las alusiones a la muerte me impresionan profundamente. No se puede prescindir ni retrasar la muerte pero a pesar de todo es una idea que nuestra naturaleza repele. Entonces al encontrarme en medio de las tinieblas mientras la lluvia caía sin cesar y el viento aullaba lastimeramente cuando en el contorno no se veía un ser vivo ni se oía una voz humana mi alma estaba dominada por un terror incomprensible Yo, hombre sin supersticiones corrí a toda prisa temiendo mirar hacia atrás Tenía miedo de que al volver la cara la muerte se me apareciera bajo la forma de un fantasma Pani y Dean suspiró y bebiendo un trago de agua continuó Aquel miedo, infundado pero irreprimible no me abandonaba Subí los cuatro pisos de mi casa y abrí la puerta de mi cuarto Mi modesta habitación estaba oscura El viento gemía en la chimenea como si me quejara por quedarse fuera Si he de creer en las palabras de Espinosa la muerte vendrá esta noche acompañada de este gemido ¡Prrr! ¡Qué horror! Encendí un fósforo El viento aumentó convirtiéndose el gemido en aullido furioso Los postigos retemblaban como si alguien los golpease Desgraciados los que carecen de un hogar en una noche como esta Pensé No pude proseguir mis pensamientos A la llama amarilla del fósforo que alumbraba el cuarto Un espectáculo inverosímil y horroroso se presentó ante mí Fue lástima que una ráfaga de viento no alcanzara mi fósforo Así me hubiera evitado ver lo que me erizó los cabellos Grité Di un paso hacia la puerta Y loco de terror, de espanto y de desesperación Cerré los ojos En medio del cuarto había un ataúd Aunque el fósforo arció poco tiempo El aspecto del ataúd quedó grabado en mí Era de brocado rosa Con cruz de galón dorado sobre la tapa El brocado, las asas y los pies de bronce Indicaban que el difunto había sido rico A juzgar por el tamaño y el color del ataúd El muerto debía ser Una joven de alta estatura Sin razonar ni detenerme Salí como loco y me eché escaleras abajo En el pasillo y en la escalera todo era oscuridad Los pies se me enredaban en el abrigo No comprendo cómo no me caí y me rompí los huesos En la calle me apoyé en un farol e intenté tranquilizarme Mi corazón latía La garganta estaba seca No me hubiera asombrado encontrar en mi cuarto un ladrón Un perro rabioso, un incendio No me hubiera asombrado que el techo se hubiese hundido Que el piso se hubiese desplomado Todo esto es natural y concebible Pero, ¿cómo fue a parar a mi cuarto un ataúd? Un ataúd caro Destinado evidentemente a una joven rica ¿Cómo había ido a parar a la pobre morada de un empleado insignificante? ¿Estará vacío? ¿O habrá dentro un cadáver? ¿Y quién será la desgraciada que me hizo tan terrible visita? ¡Misterio! ¿O es un milagro? ¿O un crimen? Perdí a la cabeza en conjeturas En mi ausencia la puerta estaba siempre cerrada Y el lugar donde escondía la llave Solo lo sabían mis mejores amigos Pero ellos no iban a meter un ataúd en mi cuarto Se podía presumir que el fabricante Lo llevase allí por equivocación Pero en tal caso No se hubiera ido sin cobrar el importe O por lo menos un anticipo Los espíritus me han profetizado la muerte ¿Me habrán proporcionado acaso el ataúd? No creía y sigo no creyendo En el espiritismo Pero semejante coincidencia Era capaz de desconcertar a cualquiera Es imposible Soy un miedoso Un chiquillo Habrá sido una alucinación Al volver a casa Estaba tan sugestionado que creí ir ver Lo que no existía, claro ¿Qué otra cosa puede ser? La lluvia me empapaba El viento me casudía el gorro Y me arremolinaba el abrigo Estaba chorreando Sentía frío No podía quedarme allí Pero... ¿A dónde ir? ¿Volver a casa Y encontrarme otra vez Enfrente del ataúd? No podía ni pensarlo Me hubiera vuelto loco Al ver otra vez aquel ataúd Que probablemente contenía un cadáver Decidí ir a pasar la noche A casa de un amigo Van Nittin Secándose la frente Bañada en sudor Suspiró y siguió el relato Mi amigo no estaba en casa Después de llamar varias veces Me convencí de que estaba ausente Busqué la llave detrás de la viga Abrí la puerta y entré Me apresuré a quitarme el abrigo mojado Lo arrojé al suelo Y me dejé caer desplomado en el sofá Las tinieblas eran completas El viento rugía más fuertemente En la torre del Kremlin Sonó el toque de las dos Saqué los fósforos y encendí uno Pero la luz no me tranquilizó Al contrario Lo que vi me llenó de horror Vacilé un momento Y huí como un loco de aquel lugar En la habitación de a mi amigo Vi un ataúd De doble tamaño que el otro El color marrón Le proporcionaba un aspecto más lúgubre ¿Por qué se encontraba allí? No cabía duda Era una alucinación Era imposible que en todas las habitaciones Hubiese ataúdes Evidentemente A dondequiera que fuese Por todas partes llevaría conmigo La terrible visión de la última morada Por lo visto Sufría una enfermedad nerviosa A causa de la sesión espiritista Y de las palabras de Espinoza Me vuelvo loco Pensaba aturdido sujetándome la cabeza Dios mío ¿Cómo remediarlo? Sentía vértigos Las piernas se me doblaban Llovía a cántaros Estaba escalado hasta los huesos Sin gorra y sin abrigo Imposible volver a buscarlos Estaba seguro de que todo aquello Era una alucinación Y sin embargo El terror me aprisionaba Tenía la cara inundada de sudor frío Los pelos de punta Me volvía loco Y me arriesgaba a pillar una pulmonía Por suerte Recordé Que en la misma calle Vivía un médico conocido mío Que precisamente había asistido También a la sesión espiritista Me dirigía a su casa Entonces aún era soltero Y habitaba en el quinto piso De una casa grande Mis nervios hubieron de soportar Todavía otra sacudida A subir la escalera Oí un ruido atroz Alguien bajaba corriendo Cerrando violentamente las puertas Y gritando con todas sus fuerzas ¡Socorro! 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 ¡Portero! Momento después Veía aparecer una figura oscura Que bajaba casi rodando las escaleras Pagostov Exclamé al reconocer a mi amigo el médico ¿Es usted ¿Qué le ocurre? Pagostov Parándose Me agarró la mano convulsamente Estaba lívido Respiraba con dificultad Le temblaba el cuerpo Los ojos se le extraviaban Desmesuradamente abiertos ¿Es usted Panitín? Me preguntó con voz Ronca ¿Es verdaderamente usted? ¿Está usted pálido Como un muerto Dios mío? ¿No es una alucinación? ¿Me da usted miedo? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué ocurre? Pregunté Amigo mío Gracias a Dios Que usted Es usted realmente Que contento estoy de verle La maldita sección espiritista Me ha trastornado los nervios Imagínese usted Que me ha aparecido en mi cuarto Al volver Un ataúd No lo pude creer Y le pedí que lo repitiera Un ataúd Un ataúd de verdad Dijo el médico Cayendo extinuado En la escalera No soy cobarde Pero el diablo mismo Se asustaría Encontrándose Un ataúd en su cuarto Después de una sesión Espiritista Entonces Balbuceando Y tartamudeando Conté al médico Los ataúdes Que había visto Yo también Por unos momentos Nos quedamos mudos Mirándonos fijamente Después Para convencernos De que todo aquello No era un sueño Empezamos A pellizcarnos Nos duelen Los pellizcos A los dos Dijo finalmente El médico Lo cual quiere decir Que nos soñamos Y que los ataúdes El mío Y los dos No son fenómenos Ópticos Sino que existen Realmente ¿Qué vamos a hacer? Pasamos una hora Entre conjeturas Y suposiciones Estábamos helados Y Por fin Resolvimos Dominar el terror Y entrar en el cuarto Del médico Prevenimos al portero Que subió con nosotros Al entrar Encendimos una vela Y vimos Un ataúd De brocado blanco Con flores Y borras doradas El portero Se presignó Devotamente Vamos ahora a averiguar Dijo el médico Temblando Si el ataúd Está vacío O ocupado Después de mucho vacilar El médico se acercó Y rechinando Los dientes de miedo Levantó la tapa Echamos una mirada Y vimos que El ataúd estaba vacío No había cadáver Pero sí una carta Que decía Querido amigo Sabrás que el negocio De mi suegro Va a capa a caída Tiene muchas deudas Uno de estos días Vendrán a embargarlo Y esto nos arruinará Y deshonrará Hemos decidido Esconderlo de más valor Y como la fortuna De mi suegro Consiste en ataúdes Es el de más fama En nuestro pueblo Procuramos poner a salvo Los mejores Confío en que tú Como Tu buen amigo Me ayudarás a defender La honra y fortuna Y por ello Te envío un ataúd Rogándote Que lo guardes Hasta que pase el peligro Necesitamos la ayuda De amigos y conocidos No me niegues Este favor El ataúd Solo quedará En tu casa Una semana A todos los que Consideran amigos míos Le he mandado Muebles como este Contando con su nobleza Y generosidad Tu amigo Terlustín Después de aquella noche Tuve que ponerme En tratamiento De mis nervios Durante tres semanas Nuestro amigo El yerno Del fabricante De ataúdes Salvó Fortuna Y honra Ahora tiene Una funeraria Y vende Panteones Pero su negocio No prospera Y por las noches Al volver a casa Temo encontrarme Junto a mi cama Un catafalco O un panteón Fin Una pequeñez Un cuento De Anton Chekhov Nicolás Ilis Belayev Rico Propietario De Petersburgo Aficionado A las carreras De caballos Joven Aún Treinta y dos Años Grueso De mejillas Sonrosadas Contento De sí mismo Se encaminó Ya anocheciendo A casa De Olga Ivanovna Con la que vivía O como decía Él Arrastraba Una larga Y tediosa Novela En efecto Las primeras páginas Llenas de vida E interés Habían sido Saboreadas Hacía mucho tiempo Y las que seguían Se sucedían Sin interrupción Monótonas Y grises Olga Ivanovna No estaba En casa Y Belayev Pasó Al salón Y le tendió En el canapé Buenas noches Nicolás Ilis Se dijo Con voz infantil Mamá Vendrá Enseguida Ha ido Con Sonia A casa De la modista Al oír Aquella voz Advirtió Belayev Que en un ángulo De la estancia Estaba tendido En un sofá El hijo De su querida Alecha Un chiquillo De ocho años Esbelto Muy elegante Con su traje De terciopelo Y sus medias Negras Boca arriba Sobre un almohadón De tafetán Levantaba Alternativamente Las piernas Sin duda Imitando El acróbata Que acaba De ver En el circo Cuando se le cansaban Las piernas Realizaba ejercicios Análogos Con los brazos De cuando en cuando Se incorporaba De un modo brusco Y se ponía En cuatro patas Todo eso Lo hacía Con una cara Muy seria Casi dramática Jadeando Como Si considerase Una desgracia El que le hubiesen Dado Dios Un cuerpo Tan inquieto Buenas noches Amigo Contestó Belayev No te había visto Mamá Está bien Alecha Que ejecutaba En aquel momento Un ejercicio Sumamente difícil Se volvió Hacia él Le diré A usted Mamá No está bien Nunca Es mujer Y las mujeres Siempre se quejan De algo Belayev Para matar El tiempo Se puso a observar La faz Del niño Hasta entonces En todo el tiempo Que llevaba En relaciones Íntimas Con Olga Ivanovna Casi no se había Fijado en él No dándole Más importancia Que a cualquier Mueble Insignificante Ahora En las tinieblas Del anochecer La frente pálida De Alecha Y sus ojos negros Le recordaban A Olga De principio De la novela Y quiso mostrarse Un poco afecto Al chiquillo Ven aquí Chico Le dijo Déjame verte Más de cerca El chiquillo Saltó del sofá Y corrió Al canapé Bueno Comenzó Belayev Poniéndole una mano En el hombro ¿Cómo te va? Le diré a usted Antes me iba mejor ¿Y eso? Es muy sencillo Antes mi hermana Y yo Leíamos Y tocábamos El piano Y ahora Nos obligan A aprendernos De memoria Poesías francesas ¿Se ha cortado Usted el pelo Hace poco? Sí Hace unos días Ya lo veo Tiene usted La perilla Más corta ¿Me deja usted Tocársela? No le hago daño ¿Por qué Cuando se tira De un solo pelo Duele Y cuando se tira De todo No duele? El chiquillo Empezó a jugar Con la cadena Del reloj De su interlocutor Y prosiguió Cuando yo sea Colegial Mamá me comprará Un reloj Y le diré Que también Me compré Una cadena Como esta ¿Qué dije? Más bonita Como el de papá Papá lleva En el dije Un retratito De mamá La cadena Es mucho más larga Que la de usted ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Ves a tu papá? ¿Yo? No Yo Yo Alecha se puso colorado Y se turbó mucho Como un hombre Cogido en una mentira Belayé lo miró fijamente Y le preguntó ¿Ves a papá? ¿Verdad? No No Yo Dímelo francamente Con la mano Sobre el corazón Se te conoce En la cara Que ocultas La verdad No seas Taimado Lo ves No lo niegues Háblame Como a un amigo Alecha Reflexiona un poco ¿Y usted No se lo dirá Mamá? Claro que no No tengas miedo Palabra de honor Palabra de honor Cúramelo Dios mío Qué pesado eres ¿Por qué me tomas? Alecha miró a su alrededor Abrió mucho los ojos Y susurró Pero por Dios No le diga usted a mamá Ni a nadie Porque es un secreto Si mamá se entera Yo Sonia y Pelagueya La criada Nos la ganaremos Pues bien Oiga usted Yo y Sonia Nos vemos con papá Los martes y los viernes Cuando Pelagueya Nos lleva de paseo Vamos a la confitería Aspel Donde nos espera papá En un cuartito aparte En el cuartito Que hay una mesa de mármol Y encima un cenicero Que representa una hoca ¿Y qué hacen allí? Nada Primero nos saludamos Luego nos sentamos Todos a la mesa Y papá nos convida A café y a pasteles A Sonia le gustan Los pastelitos de carne Pero yo los detesto Prefiero los de col Y los de huevo Como comemos mucho Cuando volvemos a casa No tenemos gana Sin embargo Cenamos para que Mamá no sospeche nada ¿De qué hablan con papá? De todo Nos acaricia Nos besa Nos cuenta cuentos ¿Sabe usted? Y dice que cuando seamos mayores Nos llevará a vivir con él Sonia no quiere Pero yo sí Claro que me aburriré Sin mamá Pero podré escribirle cartas Y hasta podré venir A verla los días de fiesta ¿Verdad? Papá me ha prometido Comprarme un caballo Es más bueno No comprendo Cómo mamá no le dice Que se venga a casa Y no quiere ni que lo veamos Siempre nos pregunta Cómo está y qué hace Cuando estuvo enferma Y se lo dijimos Se cogió la cabeza Con las dos manos Así Y empezó a ir y venir Por la habitación Como un loco Siempre nos aconseja Que obedezcamos Y respetemos a mamá Diga usted ¿Es verdad que Somos desgraciados? ¿Por qué? No sé Papá lo dice Son unos desgraciados Nos dice Y mamá la pobre También y yo Todos nosotros Y nos suplica Que recemos Para que Dios Nos ampare Alecha cayó Y se quedó Meditabundo Reinó Un corto silencio Con que sí Dijo al cabo Pelajev Con que celebran Mitines en las confiterías Tiene gracia Y mamá No sabe nada ¿Cómo lo va a saber? Pelagueya no diría nada Ayer nos dio papá Unas peras Estaban dulces Como la miel Yo me comí dos Y dime ¿Papá no habla de mí? ¿De usted? Le aseguro El chiquillo miró fijamente A Pelajev Y concluyó Le aseguro Que no habla nada De particular ¿Pero por qué No me lo cuentas? ¿No se ofenderá usted? No, tonto ¿Habla mal? No Pero Está enfadado Con usted Dice que mamá Es desgraciada Por culpa de usted Que usted Ha sido su perdición ¿Qué cosas tiene papá? Yo le aseguro Que usted es bueno Y muy amable Con mamá Pero no me cree Y al oírme Balancea la cabeza ¿Con que afirma Que yo he sido La perdición? Sí Pero no se enfade usted Nicolás Illich Pelajev Se levantó Y empezó A pasearse Por el salón Es absurdo Y ridículo Balbuceaba Encogiéndose de hombros Y con una sonrisa amarga Él es el principal culpable Y afirma Que yo he sido La perdición de Olga Es irritante Y dirigiéndose al chiquillo Volvió a preguntar ¿Con que te he dicho Que yo he sido La perdición de tu madre? Sí Pero usted Me ha prometido No enfadarse Déjame en paz Vaya una situación Se oyó la campanilla El chiquillo Corrió a la puerta Momentos después Entró en el salón Con su madre Y su hermanita Belayer saludó Con la cabeza Y siguió paseándose Claro Murmuraba El culpable Soy yo Él es el marido Y le asisten Todos los derechos ¿Qué hablas? Preguntó Olga ¿No sabes Lo que predica Tu marido A tus hijos? Según él Soy un infame Un criminal He sido La perdición Tuya Y de los niños Todos ustedes Son unos desgraciados Y el único Feliz Soy yo Ah Qué feliz soy No te entiendo Nicolás ¿Qué sucede? Pregúntale a él Dijo Belayev Señalando a Lecha El chiquillo Se puso colorado Como un tomate Luego palideció Se pintó En su faz Un gran espanto Nicolás Silis Balbuceó ¿Le suplico? Olga Miraba Alternativamente Con ojos De asombro A su hijo Y a Belayev Pregúntale Prosiguió Este La imbécil De Belagueya Lleva a tus hijos A las confiterías Donde Les arregla Entrevistas Con su padre Pero Eso es lo de menos Lo gracioso Es que su padre Según le dice Él Es un mártir Y yo un canalla Un criminal Que ha deshecho La felicidad De ustedes Nicolás Silis Gimió Alecha Usted Me había dado Su palabra De honor Déjame En paz Se trata De cosas Más importantes Que todas Las palabras De honor Me inignan Me sacan De quicio Tanta doblez Tanta mentira Pero dime Preguntó Olga Con lágrimas En los ojos Dirigiéndose A su hijo ¿Te ves Con papá? No comprendo Alecha Parecía No haber Oído La pregunta Y miraba Con horror A Belayev No es posible Exclama Su madre Broye Preguntarle A Belagueya Y salió Usted Me había dado Su palabra De honor Dijo Chiquillo Todo trébulo Clavando En Belayev Los ojos Llenos De horror Y de reproches Pero Belayev No le hizo caso Y siguió Paseándose Por el salón Excitadísimo Sin más Preocupación Que la de su amor Propio Herido Alecha Se llevó A su hermana Un rincón Y le contó Con voz Que hacía Temblar De cólera Como lo habían Engañado Lloraba Lágrima Viva Y fuertes Estremecimientos Sacudían Todo su cuerpo Era la primera vez En su vida Que chocaba Con la mentira De un modo Tan brutal Fin El portero Inteligente Un cuento De Andonche Hof De pie En el centro De la cocina El portero Moralizaba Sus oyentes Eran Los lacayos El cochero Dos doncellas El cocinero La cocinera Y dos pinches Sus hijos Todas las mañanas Moralizaba Sobre algo Siendo en aquella El tema De discurso La instrucción Todos ustedes Decía Sosteniendo Con las manos Un gorro Con la insignia De metal Viven Cochinamente Se pasan el tiempo Ahí sentados Y no se les ve Más Que ignorancia No se les ve Civilización Miska Jugando al ajedrez Matriona Cascando nueces Ni Kifor Siempre a vueltas Con sus chuflas ¿Es eso Acaso Inteligencia? Eso no es Inteligencia Eso es pura Tontería Ustedes no tienen Ni una chispa De inteligencia ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si cogieran un libro Y se sentaran Y leyeran Seguro que son Analfabetos Y que comprenderían Lo que está impreso Tú por ejemplo Miska Si cogieras un libro Y leyeras Sería un gran provecho Para ti Y de mucho gusto Para los demás En los libros Sobre todo Hay una extensión Muy grande Allí verás Que te hablan De la naturaleza De lo divino De los países terrestres De que si esto Se hace del otro De las diversas Gentes que hay De los idiomas Que hay También del paganismo Sobre todas las cosas Encontrarás temas En los libros Solo hay que tener Ganas de buscarlas Las cosas Ustedes ahí Están sentados Junto a las tufas Sin hacer más Que zampar y beber Exactamente Como las bestias ¡Puf! Ya es hora De que se vaya A la guardia Nicandris Observó la cocinera Lo sé No eres tú La que tiene Que hacerme observaciones Esto por ejemplo Digamos yo ¿En qué puedo yo Ocuparme a mi edad? ¿Con qué puede uno Satisfacer el alma? Para eso No hay cosa mejor Que un libro O un periódico Ahora me voy A la guardia Me estaré tres horas Junto a la puerta Cochera Pero ustedes pensarán Que me voy a pasar El tiempo bostezando O charlando Con las babas Nada de eso Yo no soy así Cogeré un librito Y me pondré A leer muy a gusto Eso es Y Philip Sacándose el gorro Un libro Deteriorado Lo deslizó Ante sus ropas Así es mi ocupación Desde que era un crío Me acostumbré A que La sabiduría Es luz Y la ignorancia Tinieblas Con seguridad Han oído Eso Así es Después Philip Se caló El gorro Y mascullando Abandonó La cocina Una vez fuera Con nublado Semblante Tomó asiento Junto al portalón No son Personas Son Unos Químicos Cochinos Masculló Con el pensamiento Siempre En la gente De la cocina Luego Apaciguándose Sacó un libro Lanzó un suspiro Con mucha dignidad Y se puso A leer También Escrito está Que no cabe Cosa mejor Pensó Moviendo la cabeza Al terminar La lectura De la primera página Cuánta Sapiencia Ha concedido El señor El libro De edición De Moscú Era un buen libro El cultivo De las hortalizas Tenemos o no Necesidad De la calabaza Después de leída Las dos primeras hojas El portero Movió la cabeza Con un gesto Lleno de significación Y tosió Todo esto Está muy bien dicho Terminada la lectura De la tercera página Philip Quedó pensativo Sentía deseos De meditar Sobre la educación Y sin saber por qué Sobre los franceses Reclinó la cabeza En el pecho Y apoyó los codos En las rodillas Sus ojos Se entornaron Y Philip Tuvo un sueño Vio cómo Todo había cambiado La tierra Era la misma Las casas Las mismas El portalón El mismo Y Sin embargo La gente Completamente distinta Todos eran muy sabios No había ningún tonto Y por las calles Andaban franceses Y más franceses Hasta el propio Aguador Reflexionaba De este modo He de confesar Que si no me siento Nada satisfecho Del clima Voy a consultar El termómetro Mientras decía esto Sostenía un grueso libro Entre las manos Lo que tiene que hacer Es leer el calendario Le contestaba Philip La cocinera Aunque necia También se mezclaba En las conversaciones Inteligentes Y se permitía Observaciones Philip se dirigió A la comisaría Hacer la inscripción De inquilinos Y por extraño Que parezca Incluso En este severo lugar Solo se hablaba De temas inteligentes Por todas partes Por encima de las mesas Se veían libros He aquí sin embargo Que alguien Se acercaba A la callomicha Y dándole un empellón Le gritaba Te has dormido Te pregunto Si te has dormido Te duermes Estando de guardia Estúpido Oye Decir Philip A una voz Tronante ¿Duermes Canalla Bestia? Philip se levanta De un salto Y se restriega Los ojos Ante él Se encuentra El ayudante Del jefe De policía Del distrito Con que estabas Dormido Buena multa Voy a ponerte Bestia Ya te enseñaré Yo a dormirte Mientras Estás de guardia Dos horas después El portero El reclamado En la comisería Luego vuelve A la cocina Todos aquí Impresionados Por sus sermones Se hallaban Sentados Alrededor De la mesa Escuchando A Misha Deletrear Algo Philip Con el rostro Nublado Rojo Se acercó A Misha Y dando Con una manopla De su guante Un golpe Sobre el libro Dijo Sombríamente Déjate De todo eso Fin Un padre de familia Un cuento de Anton Chekhov Lo que voy a referir Sucede generalmente Después de una pérdida Al juego O una borrachera O un ataque De catarro Estomacal Stefan Stefanovich Se despierta De muy mal humor Refunfuña Frunce las cejas Se le eriza el pelo Su rostro Es cetrino Se diría Que lo han ofendido O que algo Le inspira Repugnancia Se viste despacio Bebe su agua De vichy Y va a una habitación A otra Quisiera yo saber Quién es el animal Que nos cierra Las puertas Que quiten de ahí Ese papel Tenemos veinte criados Y hay menos orden Que en una taberna ¿Quién llama? Que el demonio Se lleve a quien viene Su mujer Le advierte Pero si es la comadrona Que cuidaba Nuestra fedia ¿A qué ha venido? ¿A comer de balde? No hay modo De comprenderte Stefan Tú mismo La invitaste Y ahora te enfadas Yo no me enfado Me limito A hacerlo constar ¿Y tú? ¿Por qué no te ocupas De algo? Es imposible Estar sentado Con las manos Cursadas Y disputando Estas mujeres Son incomprensibles ¿Cómo pueden pasar Días enteros En la ociosidad? El marido Trabaja Como un buey Como una bestia De carga Y la mujer La compañera De la vida Permanece sentada Como una muñequita No se dedica a nada Solo busca La ocasión De querellarse Con su marido Ya es tiempo De que dejes Esos hábitos De señorita Tú no eres Una señorita Tú eres Una esposa Una madre A ¿Vuelves la cabeza? ¿Te duele oír Las verdades amargas? Es extraordinario Esas verdades amargas Las dices Solo cuando te duele El hígado ¿Quieres buscarme Las cosquillas? ¿Dónde Estuviste anoche? ¿Fuiste a jugar A casa de algún amigo? Aunque fuera así Nadie tiene Nada que ver Con ello Yo no debo rendir cuentas A quienquiera que sea Si pierdo No pierdo más Que mi dinero Lo que se gasta En esta casa Y lo que yo gasto A mí pertenecen ¿Lo entiende usted? Me pertenece En el mismo tono Prosigue incansablemente Pero nunca Stephen Aparece tan severo Tan justo Y tan virtuoso Como durante la comida Cuando toda la fe La familia está En derredor suyo Cierta actitud Se inicia Desde la sopa Traga la primera Cucharada Hace una mueca Y cesa de comer Es horroroso Murmura Tendré que comer En el restaurante ¿Qué hay? Pregunta su mujercita ¿La sopa ¿La sopa no está buena? No Hace falta tener Paladar de perro Para tragar esta sopa Está salada Huele a trapo Las cebollas Flotan desechas En trozos Diminutos Semejantes E insectos Es increíble Amfisa Exclamó Dirigión De ser La comadrona Diariamente Doy una buena cantidad De dinero Para los víveres Me privo De todo Y vea Cómo se me alimenta Seguramente Ahí en el propósito De que deje Mi empleo Y que yo mismo Me meta Guisar La sopa Está hoy Muy sabrosa Hace notar La institutlist ¿Sí? ¿Le parece a usted? Replica Mirándola fijamente Después de todo Cada uno Tiene su gusto Particular Y debo advertir Que nuestros gustos Son completamente Diferentes A usted Por ejemplo ¿Le gustan Los modales De este mozuelo? Hilling Con un gesto Dramático Señala a su hijo Y añade Usted se haya encantada Con él Y yo simplemente Me indigno Fidia Niño de siete años Pálido Enfermizo Cesa de comer Y abate los ojos Su cara Se pone lívida Usted Agrega Stephen Está encantada Más yo Me indigno De veras Quien lleva La casa Lo ignoro Más me atrevo A pensar Que yo Como padre Que soy Conozco mejor A mi hijo Que usted Observe usted Observe Cómo se sienta ¿Son esos modales De un niño Bien criado? Siéntate bien Fidia levanta La cabeza Estira el cuello Y se figura Estar más derecho Sus ojos Se inundan De lágrimas Come Toma la cuchara Como te han enseñado Espera Yo te enseñaré Lo que has de hacer Mal muchacho No te atreves A mirar Mírame De frente Fidia procura Mirarlo De frente Pero sus facciones Tiemblan Y las lágrimas Afluyen a sus ojos Con mayor abundancia ¿Vas a llorar? ¿Eres culpable Y aún lloras? Colócate en un rincón Bruto Déjale al menos Que acabe de comer Interrumpe La esposa Que se quede Sin comer Gastnápiros De esa especie No tienen derecho A comer Fidia convulso Y tembloroso Abandona su asiento Y se sitúa En el ángulo De la pieza Más te castigaré Todavía Si nadie Quiere ocuparse De tu educación Soy yo Quien se encargará De educarte Conmigo No te permitirás Travesuras Llorar Durante la comida Bestia Hay que trabajar Tu padre Trabaja Tú No has de ser Más que tu padre Nadie tiene derecho A comer De balde Hay que ser Un hombre Acaba Por Dios Implora su mujer Hablando en francés No nos avergüences Ante los extraños La vieja Lo escucha todo Y va a referirlo A toda la vecindad Poco me importa Lo que digan Los extraños Replica Healing En ruso Anfisa Ivanova Comprende bien Que Mis palabras Son justas ¿Te parece Que este canapán Me dé muchos Motivos De contentamiento Oye Pillete ¿Sabes tú Cuánto me cuestas? ¿Te imaginas Que yo fabrico El dinero O que me lo dan De balde? No llores Cállate Ya ¿Me escuchas O no? ¿Quieres Que te dé Palos Granuja? Fedia Lanza Un chillo Y solloza Esto Es ya Imposible Exclama La madre Levantándose De la mesa Y arrojando La servilleta No podemos Comer Tranquilamente Los manjares Se me Atragantan Se cubre Los ojos Con un pañuelo Y sale Del comedor Ah La señora Se ofendió Dice Killing Sonriendo Malévolamente Es delicada En verdad Lo es demasiado Ya lo creo Anfisa Yvanovna No le gusta A la gente Oír las verdades Seré yo Quien acabe Por tener La culpa De todo Recurren Algunos minutos En completo silencio Killing advierte Que nadie Ha tocado Aún la sopa Suspira Se fija En la cara Descompuesta Y colorada De la institutriz Y le pregunta ¿Por qué no come usted? Bárbara Vasilevna Usted también Se habrá ofendido Seguramente La verdad No es de su agrado Le pido mil perdones Yo soy así Me es imposible Mentir Yo no puedo Ser hipócrita Siempre Digo la verdad Liza y llana Pero noto Que aquí Mi presencia Es desagradable Cuando yo Me hallo presente Nadie se atreve A comer Ni hablar ¿Por qué no Me lo hacen saber? ¿Me marcharé? ¿Me voy? Guillín se pone en pie Y con aire importante Se dirige a la puerta Al pasar frente a Fedia Que sigue llorando Se detiene Echando atrás la cabeza Con arrogancia Y pronuncia Estas frases Después de lo ocurrido Puede usted Recobrar su libertad No me interesaré Más por su educación Me lavo las manos Le pido Perdón Si Ansiando Con toda mi alma Su bien Le he molestado Así como A sus educadores Al mismo tiempo Declino para siempre Mi responsabilidad De su porvenir Feria Solloza Con más fuerza Guillín cada vez Más importante Vuelve la espalda Y se retira A una habitación Dormido Que hubo la siesta Los remordimientos Lo asaltan Se avergüenza De haberse comportado Así Ante su mujer Ante su hijo Ante Afinza Y hasta Teme acordarse De la escena Acaecida Poco antes Pero tiene Demasiado amor propio Y le falta valor Para mostrarse Sincero Limitándose A refunfuñar Al despertar Al día siguiente Se siente muy bien Y de buen humor Se lava Silbando alegremente Al entrar En el comedor Para desayunar Ve a Feria Que se levanta Y mira a su padre Con recelo ¿Qué tal joven? Pregunta Guillín sentándose ¿Qué novedades hay joven? ¿Todo anda bien? Ven chiquitín Ves a tu padre Feria Pálido Serio Se acerca Y pone sus labios En la mejilla De su padre Luego retrocede Y torna Silencioso A su sitio Fin Un niño maligno Por Por Anton Chekhov Iván Era aquel Allí sentados Estaba Resguardado De todo El mundo Solo Los peces Y las arañas Flotantes Al pasar Cual relámpago Sobre el agua Podrían Verlo A uno Los jóvenes Iban Provistos De cañas Frascos De gusanos Y demás Atributos De pesca Una vez Sentados Se pusieron Enseguida A pescar Estoy contento De que por fin Estemos solos Dijo Liapkin Mirando A su alrededor Tengo mucho Que decirle Ana Mucho Cuando la vi Por primera vez Están Volviendo Aranzuelo Comprendí Entonces La razón De mi existencia Comprendí Quien era El ídolo Al que Había De dedicar Mi honrade Y laboriosa Vida Debe ser Un pez grande Está Mordiendo Al verla La amé Amé Por primera vez Y apasionadamente Esperé No tire todavía Deje Que muerda bien Dígame Amada mía Se lo suplico ¿Puedo esperar Que me corresponda? No Ya que no valgo nada No sé Cómo Me atrevo Siquiera A pensar en ello Puedo esperar Que Tire ahora Ana Semionovna Alzó la mano Que sostenía La caña Y lanzó Un grito En el aire Brilló un pececito De color verde Prateado Dios mío Es una pértiga Ay Ay Pronto Se soltó La pértiga Se desprendió Del anzuelo Dio Unos saltos En dirección A su elemento Familiar Y se hundió En el agua Persiguiendo El pez Y apkin En lugar De éste Cogió Sin querer La mano De Ana Y sin querer Se la llevó A los labios Ella La retiró Pero ya Era tarde Sus bocas Se unieron Sin querer En un beso Todo fue Sin querer A este beso Siguió otro Luego vinieron Los juramentos Las promesas De amor Felices Instantes Dicho sea De paso En esa terrible Vida No hay nada Absolutamente Feliz Por lo general O bien La felicidad Lleva dentro De sí Un veneno O se envenena Con algo Que le viene De afuera Así Ocurrió Esta vez Al besarse Los jóvenes Se oyó Una risa Miraron Al río Y quedaron Petrificados Dentro del agua Y metido En ella Hasta la cintura Había un chiquillo Desnudo Era Colia El colegial Hermano De Ana Desde el agua Miraba a los jóvenes Y se sonreía Con picardía Ah ¿Con qué se besaron? Muy bien Se lo diré A mamá Espero Espero que usted Como caballero Dijo Liabkin Poniéndose colorado Acechar es Una villanía Y acusar es Bajo Feo Asqueroso Creo que usted Como persona Honorable Si me da Un rublo No diré nada Pero si no me lo da Lo contaré todo Liabkin Sacó un rublo Del bolsillo Y se lo dio A Colia Este lo encerró En su puño mojado Silbó Y se alejó Nadando Los jóvenes Ya no se volvieron A pesar Al día siguiente Liabkin Trajo a Colia De la Ciudad Pinturas Y un balón Mientras La hermana Le regalaba Todas las cajitas De píldoras Que tenía guardadas Luego hubo Que regalarle Unos gemelos Que representaban Unos morritos De perro Por lo visto Al niño Le gustaba Todo mucho Para conseguir Aún más Se puso Al acecho Allá donde Iba Liabkin Y Ana Iba él también Ni un minuto Los dejaba Solos Canalla Decía Entre dientes Liabkin Tan pequeño Y todavía Y Ya un canalla Tan grande Como será El día De mañana En todo El mes De junio Colia No dejó En paz A los jóvenes Enamorados Los amenazaba Con delatarlos Vigilaba Exigía Regalos Pareciéndole Todo poco Habló Por último De un reloj De bolsillo ¿Qué hacer? No hubo Más remedio Que prometerle El reloj Un día Durante la hora De la comida Y mientras Se servía De postre Un pastel De pronto Se echó a reír Inquiñando un ojo A Liabkin Le preguntó ¿Se lo digo? ¿Eh? Liabkin Enrojeció Terriblemente Y en lugar Del pastel Masticó La servilleta Ana Se levantó De un salto De la mesa Y se fue Corriendo A otra habitación En tal situación Se encontraron Los jóvenes Hasta el final Del mes De agosto Hasta El preciso Día En que Por fin Liabkin Pudo pedir La mano De Ana Oh Qué día Tan dichoso Aquel Después De hablar Con los padres De la novia Y de recibir Su consentimiento Lo primero Quiso Liabkin Fue Salir a todo Correr al jardín En busca de Colia Casi Sollozo De gozo Cuando encontró Al maligno Chiquillo Y pudo agarrarlo Por una oreja Ana Que llegaba También corriendo Lo cogió Por la otra Y era de ver El deleite Que expresaban Los rostros De los enamorados Oyendo a Colia Llorar Y suspirar Queridos Preciosos Míos No lo volveré A hacer Ay Ay Perdónenme Más tarde Ambos Se confesaban Que jamás Durante todo El tiempo De enamoramiento Habían experimentado Una felicidad Una beatitud Tan grande Como en aquellos Minutos Mientras tiraban De las orejas Del niño Maligno Fin V Más tarde